Ante la resolución del juez corrupcional, el doctor Ernesto Juliano, quien hace lugar a la variación de la calificación legal planteada por el representante del particular notificado, que hay que aclarar que la realizó al final de los alegatos, el señor juez entendió que era procedente y, por supuesto, ante la nueva variación de la calificación legal, declinó su competencia y remitió las actuaciones al Tribunal Criminal Departamental. Posteriormente, el Tribunal Criminal Departamental entendió que dicha resolución no era procedente y no aceptó su competencia y volvió a remitir las actuaciones al juzgado correccional. ¿Usted hizo un planteo por cuerda separada? Sí, efectivamente, dentro del plazo legal interpuse recursos de apelación por ante la Cámara de Apelaciones. Aún no ha resuelto la Cámara, es decir, que estoy a la espera de la resolución, entendiendo que la resolución del juez correccional no contaba con la debida fundamentación. Por consiguiente, para mí, la resolución, en base al criterio de resoluciones arbitrarias sostenido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la misma, precisamente, al no contar con esa fundamentación, es absolutamente arbitraria. Cuando el Tribunal desestima la competencia del doctor Ernesto Juliano y retornan las actuaciones a su juzgado, ¿cuál es la postura del juez? El juez sostiene la declinatoria de su competencia, por consiguiente, se forma un incidente de competencia entre ambos juzgados que, de acuerdo a lo que establece el código de procedimiento, lo tiene que resolver la Cámara de Apelaciones Departamental. Además de considerar que es arbitrario el fallo, ¿cuál es el planteo que usted realiza para la continuidad o no del debate? En realidad, en principio, para la defensa, el debate ha concluido, más allá de faltar los alegatos. Estoy, precisamente, a la espera de la resolución de la Cámara Departamental, primero, en relación a la cuestión de competencia, y segundo, en relación a mi planteo recursivo. Por consiguiente, no puedo adelantar cuál es la estrategia de la defensa hasta tanto no contar con la resolución de la Cámara.